Pastor, financista y cabecilla de la MS, condenado por el delito de homicidio agravado, luego de pagar su condena en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, obtuvo un permiso para aportar arma de fuego. Para ese proceso es necesaria la solvencia de la policía. ¿Cómo la obtuvo? La pregunta para el titular Howard Cotto. Existe un mecanismo por el cual una persona que ha cumplido una pena realiza un proceso de carácter administrativo de extinción de los antecedentes. Pero no estoy diciendo yo con esto que este sea el caso, sino que esa es parte de la investigación que estamos haciendo. Alias Piwa también lideraba el programa del gobierno denominado PATI en la alcaldía de Hilo Pango, una plaza que de acuerdo al alcalde Salvador Ruano, fue promovida por el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés. ¿Se confirma o no esa plaza? No, 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 no la puedo confirmar ahorita. ¿Podrían extenderse las investigaciones? No, no podrían, van a extenderse. El salario del supuesto pastor oscilaba entre 300 a 800 dólares, pero entrar en detalles, dice, es una atribución que solo corresponde a las investigaciones, de lo que sí está seguro, es del golpe financiero dado a la estructura. Que fondos, recursos, bienes han pertenecido a una organización ilícita y el Estado pueda quitárselo. En otro tema, ayer decenas de policías anunciaban reducción de labores por el impago del régimen de disponibilidad, es decir, un salario para su alimentación. El jefe de la PNC aseguró que se hizo la logística para detener el retraso. Este día, después del mediodía, el pago ya va a ser efectivo. Y aunque los manifestantes lograron el objetivo, a su vez la sanción disciplinaria, porque asegura que gastaron recursos de la institución. ¡Llegamos! 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 En eso, obviamente, se tiene que iniciar un proceso disciplinario, porque así lo establece la ley y esa acción se va a empezar a realizar desde este día mismo. Para el noticiero, Wendy Hernández.